La Administración Municipal destinó 1.100 millones de pesos, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres 189 millones de pesos y el Servicio Geológico Colombiano brindará asistencia técnica para la ejecución de la obra. Este proceso hace parte del cumplimiento del municipio de Pasto al fallo del Consejo de Estado en el ordinal relacionado a los estudios de detalle de Villa Lucía. Estos estudios de detalle tienen un costo de 1.283 millones de pesos, donde el municipio de Pasto ha aportado 1.100 millones de pesos. De igual manera, tenemos otro convenio de la asistencia técnica del Servicio Geológico que nos ha permitido llevar a buen final o a buen destino estos estudios, en el cual venimos haciendo varias contrataciones que nos van a permitir tener certeza sobre este sector del municipio de Pasto. Esta contratación que se está dando en este momento es sobre la perforación o perforaciones que se van a realizar en el barrio, que tienen que ver con unas muestras de suelo. Estas muestras de suelo van a permitir ver cuál es la capacidad de soporte del suelo y también otros métodos indirectos que son mediante pruebas de georadar. En ese orden de ideas se va a establecer si existen socavones y cuáles son sus socavones y las áreas que estarían en peligro de colapso. Esperamos que este proyecto se termine ya de entregar al municipio de Pasto en cinco meses. Ya existe una firma que se ganó la consultoría. Esto estuvo colgado en el SECOP 2 durante aproximadamente dos o tres meses. Y ya esperamos que tengamos los resultados para poder adelantar el ajuste del plan de ordenamiento territorial y a este sector de la ciudad darle certeza sobre su futura norma urbanística. El barrio Villa Lucía está ubicado en la Comuna 2 y el área de estudio corresponde a 15.2 hectáreas, donde se encuentran más de 750 viviendas. El proyecto busca mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.